¿Cómo fue esa construcción de personaje? O sea, ¿cuántos cambios tuvo que haber en tu trabajo? Cambios físicos, entiendo que fue una ardua tarea manejar el guaraní también. Ese proceso, ¿cuántos cambios requirió en tu...? ¿Cuántos desafíos requirió como actriz este personaje? Y sobre todo, uno de los grandes desafíos requirió dejar el ego en el cajón. El ego de la actriz, el ego de la persona, el ego de la mujer, por supuesto como un cambio físico. Entonces es donde yo me refiero que el ego, uno tiene que olvidarse de verse bien en pantalla, o sentirse linda, o tener el cabello hermoso, el color lindo, el arito en la nariz. Todo lo que yo tenía lo tuve que guardar y entregarme totalmente al papel y decirle a los directores, esta soy yo, háganme lo que quieran, hagan de mí, ustedes, lo que quieran, todo lo que sea necesario para que yo pueda construir mi personaje, de jugar más sincero. Ese fue el primer paso que ya en el casting me habían sugerido y me habían preguntado si yo me animaría a hacer algún cambio físico. Luego de ir por el proceso físico, trabajamos al mismo tiempo con Liz, la carretillera que vive en el mercado, un poco en los ensayos. Teníamos unas interactuaciones naturales y normales como personas, no ellos involucrados en la película. Estaban cuando nosotros en los ensayos, nos hablaban, nos contaban su vida, nos contaban cómo se manejaba la carretilla. Fue también un poco un trabajo de observación en el Mercado 4 de cómo es la temperatura, el ambiente y el ruido de ese lugar es diferente. O sea, se vive una magia diferente a lo que es la ciudad, por más que esté el Mercado 4 en la ciudad. Y nada, por supuesto, un trabajo de mesa muy difícil, que es lo que tuvimos con Celso, que es el protagonista, que él me ayudó mucho en el manejo del guaraní, él yo para, quien me ayudó también a hacerlo un poco más natural a todos los guiones, a todas las conversaciones que teníamos entre los dos. Me sugería y fue buenísimo ese intercambio. Vos no hablabas fluidamente el guaraní, ¿verdad? Yo no hablo fluidamente el guaraní. Creo que el que habla fluidamente el guaraní es un genio en el país, es un idioma. Y tuviste que enseñar mil veces algunas líneas, ¿no? Y... o sea, es que no. O sea, yo creo que me ayudó mucho que en mi casa el guaraní está muy incorporado, porque es el primer idioma de mi mamá, de mi papá y de mis abuelos, entonces yo toda mi vida me crié con el guaraní. Entonces no era algo muy ajeno a mí y me fascina. En mi lugar de trabajo se habla todos los días guaraní, que es el poder judicial. Y el poder judicial influyó mucho a lo que es mi construcción del personaje de Lee, ese Kashi'ai. Creo que lo absorbí mucho de ese lugar. Y aparte de los talleres, vos tuviste que hacer visitas, ibas al mercado y te fijabas más en los detalles. ¿Hiciste esa tarea particular también? Sí, como te estaba comentando, nosotros teníamos ensayos previos a la película, en donde se hacían trabajos concretos de escenas y ahí cada uno ya elegía qué tipo de trabajo de observación realizaba como actor. Entonces yo tuve la oportunidad y la gracia de tener la Liz con la que pude trabajar desde mi lado humano. O sea, sentar a hablar, tomar un tereré. Y por suerte el Mercado 4 estaba a tres cuadras de mi casa, entonces no era ni muy lejos ni muy difícil poder convivir y estar en esa zona. Gracias.